Hoy la vi Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pásaro herido, que envidias en tus manos. Ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Gracias.